Así es, muchas gracias por el pase. Muy buenas tardes. Nos encontramos en la sede de la Diringri con el jefe de la División de Investigación de Robos, Coronel Franco Moreno Panta, que le damos la bienvenida. Porque vamos a tratar un tema muy importante. Este ilícito del préstamo que ya conocemos como gota a gota está asociado con el sicariato, con la extorsión, con los homicidios. Y en esa línea es que la Policía Nacional ha logrado la captura de dos sujetos extranjeros colombianos que venían causando el pánico en Atevitarte. Tienen sus víctimas que han logrado identificar a esta banda criminal. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido. Si nos podría dar más detalles. ¿En qué circunstancias estas personas han sido intervenidas? Primero tenemos que informarle a la ciudadanía de que la Diringri tenía conocimiento de dos sujetos muy hábiles, que tenían una cartera de clientes que los habían sometido. Estas personas no se les conocía su nombre, ni sus apellidos, ni el lugar donde residían. Tenían una característica que aparecían con una moto y violentamente demoraban un minuto para hacer los cobros. Pero no eran unos cobros simples, eran unos arrebatos que les hacían. Les quitaban joyas, teléfonos, insumos, hasta lo que ellos encontraban en el momento. Ese era el sistema de cobro que tenían. Y el que no pagaba, los golpeaban, los amenazaban, los amerantaban y extendían las amenazas a sus familias. Esto se estaba tornando peligroso. Por eso que se dio la orden de que sean ubicados inmediatamente, nos ha demandado un buen tiempo, casi 15, 20 días. Y el día de hoy la división de robos los ha podido visualizar e intervenir rápidamente. Este ciudadano se llama Cristian, David Altamirano Gómez, de 32 años, colombiano. El otro, Gerson Joel Pantevis Rodríguez. ¿Tienen antecedentes? Tienen antecedentes en Colombia, en Perú no. Han creado una modalidad encubierta con la filialidad de que no sean intervenidos. Como les repito, solamente llegaban rápidamente, violentamente, arrebataban supuestamente para cobrar los intereses y se retiraban. ¿Desde cuándo están en nuestro país esos dos? Ellos están hace tres años en el país aplicando la misma modalidad, aplicando la misma modalidad de terror. No buscando perfiles de personas que necesitaban tener un dinero rápido para efectos de poder invertirlo. Estos sujetos aprovechaban de esa desesperación del ciudadano para, a efectos de poderles facilitar un dinero y cobrarles un interés pues inmensos. Las características de estas personas de las víctimas son emprendedores. Por ejemplo, ¿qué tipo de negocios tienen? Negocios pequeños, ¿no? Negocios así, por ejemplo, pequeños restaurantes, carreteros, y ya se estaban extendiendo a restaurantes, se estaban extendiendo a otros rubros. Por ejemplo, ¿cuántos prestamos de cuánto era? Más o menos para entender la situación, ¿no? Prestaban, por decirte, tres mil soles y les cobraban como veinte mil soles. ¿No? Tenían que, ponían en riesgo, en riesgo su propiedad, sus bienes, su paz, su tranquilidad, a cambio de que estos señores no atenten contra ellos, ¿no? Aprovechaban muy bien estas circunstancias, pero lo que no pensaron era que la división de robo los iba a capturar. ¿Es la primera vez que en Perú se les detiene? La primera vez que en Perú se les detiene, efectivamente. ¿Sería expulsarlos en esa línea? Bueno, el trabajo de la Policía Nacional del Perú es ponirlos a discusión del Ministerio Público, y el Ministerio Público ya tendrá que aplicar las normas y leyes que corresponden. Ahora, ¿por qué pese a tanta campaña por parte de la Policía Nacional alertando sobre esta modalidad del gota o gota, esta modalidad criminal, por qué las personas siguen cayendo? ¿Cuál es la recomendación al ciudadano, al emprendedor, al solicitar estos servicios ilícitos? Mire, siempre he dicho que la extorsión es un delito silencioso, un delito que solamente la persona, por el terror, por el miedo, decide quedarse callada. No, necesitamos que el ciudadano denuncie, necesitamos que el ciudadano esté del lado de la justicia, para que nosotros le demos una respuesta rápida. Con las nuevas herramientas que ha dado el Estado peruano, nosotros podemos tener una respuesta inmediata, operativa, para poder capturar a estos sujetos. ¿Una cifra que nos pueda compartir en cuanto a esta modalidad, de cuántas personas han caído en esta modalidad? Son muchas, no tengo ahorita en mente, pero son muchas personas, pero sí, gracias a la campaña que están haciendo los medios de comunicaciones, se está reduciendo. Muy bien, muchísimas gracias, coronel. Entonces, esta es la información desde la sede de la Diringri, donde estos dos sujetos colombianos han sido detenidos por la policía. Ellos venían perpetrando, finalmente, este ilícito del denominado préstamo, gota a gota. Vamos a dar pase a Estudios Centrales. Muchas gracias, Carla, por esta información.